Mira que te llevo dentro de mi corazón por la salucita de la mar mía, te lo juro yo Mira que pa' mi en el mundo no hay nada más que tú y que mis acá y si digo mentiras se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar y que si te miento me castigue Dios Eso con las manos sobre el Evangelio te lo juro yo Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí llévame por calles de hiel y amargura ponme ligaduras y hasta mátame échame en los ojos un puñado de arena mátame de pena pero quiéreme ay mira que te llevo dentro de mi corazón por la salucita de la mar mía te lo juro yo por ti contaría la arena del mar por ti yo sería capaz de matar y que si te miento me castigue Dios eso con las manos sobre el Evangelio te lo juro yo eso con las manos sobre el Evangelio te lo juro yo y que si te miento me castigue Dios